Y vuelve el sabor de la cumbia, caramelo Uepa, con sabor a Perú Abandonado, hoy me dices Replicaste campanas tú al marchear Validosa, que te crees Mañana tendré dinero y te buscaré Llorando tus errores vivirás Llorando este amor Dejarás de quererme si tal vez Olvidarme jamás Marquito Medina Marquito Medina Abandonado Hoy me dices Replicaste campanas tú al marchear Vanidosa, que te crees Mañana tendré dinero y te buscaré Llorando tus errores Llorando tus errores vivirás Llorando este amor Dejarás de quererme si tal vez Olvidarme jamás Música 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 Música